En las últimas horas han ocurrido diferentes hechos noticiosos aquí en la región y usted podrá conocerlos a continuación en nuestro clip informativo de miércoles 23 de noviembre. Sean todos bienvenidos. Familiares del agricultor cesarense Álvaro Rodríguez Martínez reportaron a las autoridades su desaparición. La última vez que fue visto fue en zona rural del municipio de Tamalameque. Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre este caso. Es por eso que hoy le estamos exigiendo al gobierno nacional y a Envía que venga y nos arregle la vía. La troncal de oriente a la altura del municipio de Pailita Sur del Cesar permanece bloqueada por la comunidad en señal de protesta por el mal estado de las vías. La gobernación del Cesar entregó un comedor universitario a la UPCS de Sabana para beneficiar a 15 mil futuros profesionales. En donde el estudiante solamente va a pagar 2 mil pesos por almuerzo y el resto alrededor de 4 mil 600 pesos lo asume la universidad. Fueron caracterizados 1.161 estudiantes. ¿Cómo se hizo? Teniendo en cuenta diferentes variables socioeconómicas, luego se cruza con el CISBEN, que estén CISBENizados. Una obra que comenzó en el mes de mayo del año pasado, coincidida por el gobernador Luis Alberto Monsalvo y que hoy se hace una realidad. Una inversión de 4 mil millones de pesos. Un comedor que cuenta con todas las especificaciones técnicas para ofrecer un servicio digno para la comunidad universitaria. El personero de Valledupar, Silvio Cuello, rechaza las amenazas e intento de secuestro que sufrió el personero de San Alberto Sur del Cesar. Como Ministerio Público rechazamos, repudiamos el acto de violencia que han querido hacer con la familia del señor personero de San Alberto Sur del Cesar, Jason Ramírez. El cual ha sido amenazado, trataron de secuestrarlo a él y a su señor padre. En zona rural del municipio de La Paz fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre en avanzado estado de descomposición. De acuerdo a las autoridades, la víctima fue identificada como Cruz Antonio Molina, quien salió de su residencia en Valledupar hacia una finca en La Paz desde el pasado viernes. El cuerpo fue hallado en la vereda Los Aposentos. A 12 años de prisión fue condenado por el delito de hurto calificado agravado Wilfrán Javier Orozco González, conocido con el alias Tisis. Esta persona que tenía azotada el municipio de Becerril fue capturada en flagrancia en agosto del año 2021 cuando hurtaba a un ciudadano. Un llantero murió en el corregimiento La Loma, jurisdicción del paso Cesar, tras ser arrollado por una tractomula. La víctima fue identificada como Daniel Enrique Balbuena Morales, oriundo de Florida Blanca en el departamento de Santander. Después de seis años de ausencia, el artista Andrés Cepeda regresa a la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, Saico, cargado de nuevos proyectos. Feliz de poder hacer parte de un grupo de compositores colombianos y de gente que se preocupa por proteger nuestros derechos. Estamos muy contentos de regresar a Saico, que es nuestra casa. Tenemos un par de álbumes para lanzar en el 2023, tenemos un par de películas que también se están lanzando a finales de este año, proyectos de regresar a trabajar en televisión con la voz nuevamente, un par de giras internacionales muy lindas que nos esperan a partir del mes de marzo. Este 24 de noviembre, jornada electoral de la Asociación de Educadores del Cesar a Ducesar. Escoge la mejor alternativa, junta directiva, Eberto Pertuz, marca 7. Hasta el 15 de diciembre estarán abiertas las inscripciones para participar en la segunda edición del festival Un Canto al Río, evento cultural y ecológico que busca concientizar y salvaguardar el valor del río Guatapurí. Es un concurso de canciones inéditas dedicadas al río Guatapurí. Se realizó este año, el 5 de enero, y el próximo año, 2023, el 8 de enero. Vamos a hacer la segunda versión de Un Canto al Río. En esta oportunidad vamos a incorporar el concurso de canciones inéditas infantil, por primera vez en Colombia. No se conoce que haya un concurso de canción infantil para que los niños empiecen a cantarle al río. ¡Suscríbete al canal!